Esta culi cagá Oiga, 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 ya, 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 vaya para atrás Vaya para atrás Vaya para atrás Oye, te dije que ya iba, por favor, espera un momento, gracias Este ya otro que está, ¿qué? Muere ¿Qué dicen los jugadores más malos de esta ciudad? Papi, que ahí no llega Viene, papi, espere que... Oiga, ¿qué hizo? ¿Qué? No le entiendo nada, boba Aprende a respetar a los mayores, en su casa no le enseñaron, ¿o qué? Yo no le entiendo nada, culi, chaga eso, me la pago yo ¿Qué tiene acá esta culi cagada? A ver, vea, vea ¿Y qué va a hacer o qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué va a hacer o qué? Papi, cálmese, hijo, cálmese Cálmese, ¿qué? Que me paguen mis cosas, hermano A ver, me entienda, pana, ¿cómo le tiran los heladitos a la niña, por Dios? ¿Y a mí qué me importa? Si yo con eso es que caliento para jugar Para arreglar el equipucho ese que ustedes tienen Pero con eso ella vive, pana, ya ¿Y a mí qué me importa? Vaya, vaya, arregles, yo ya arreglo con ella, pues Si no, me pago usted o yo Eh, eh Ah, mi amor, ¿no te ayudo? Ah, espera que todo esto quedó pañito Eh, a ver, explícame, por favor ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué hiciste eso? Ah, 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 ah No me ríe, mal, ¿qué? Entiende, lo que él hizo estuvo muy mal Pero no debiste haber hecho eso No puedes, no puedes a... A ver, eh, por lo menos me entiendes, ¿verdad? Si me entiendes todo, ok Mira, hagamos algo ¿Una otra horita? ¿Tenemos que entrenar? Sí o sí Ya pues, este desastre no te lo puedo arreglar Eh, lo único que puedo es Eh, es ayudarte con Con dinero, pagándote todo esto, ok Niña, no te desesperes, por favor Mira, ya te he ido, ok Nosotros vamos a ir a entrenar Ya después arreglo contigo Espérame acá, vale Espérame acá Papi, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Esta culi cagada! Oiga, papi, papi, papi Oiga, 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 ya, 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 ya Oye, para atrás Vaya para atrás Es que yo no lo entiendo a pura Vaya para atrás Vaya para atrás Oye, te dije que ya iba Por favor, espera un momento Gracias Este ya otro que está aquí Muere Oh Niña, 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 niña Venga 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 Que lepa Venga Venga Papi, vaya para allá, vaya para allá, vaya para allá, vaya para allá, vaya para allá. Ya queda con el caray acá. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Fernando, ¿cómo ha estado? Bien, bien, ¿cómo le va? Vea, es que nosotros estamos de acá, pegándolo uno, lo otro, entrenando, porque usted sabe que lo tenemos que hacer. Pero es que ya la niña, o sea, ya van varias cosas reiteradas como tal, que nos está molestando, y ya hasta nos botó el balón. Obviamente no le vamos a hacer nada, pero, pues, es como malo. Amigo, qué pena, tranquilo, sigan entrenando, muchachos, es que yo hablo con ellos, yo lo suelo. Tranquilos, sigan. A ver, Nicole. Cálmate, cálmate, cálmate. Cálmate, bueno, vamos a hacer algo, sí, cálmate. Primero, recuerda que te dejé trabajar por aquí para que vendieras tus celulares, pero esto que estás haciendo está muy mal. No. Ok, vamos a hacerlo. ¿Dónde está el cuaderno? ¿Dónde está el cuadernito para que me escribas? Nicole, tú eres una niña muy juiciosa, ¿qué te está pasando? Tranquilo, ya te he dicho que no te metas con esos celulares. Pero, ¿qué pasa? Escribe. Tranquila, tranquila, mi vida, escribe. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué me quieres decir? El número 6 no puede jugar. Papi, 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 está bien. Oye, oye, oye. Ayúdenme, muchachos, ayúdenlo. No vengas, cuidado. Ayúdenme, ayúdenme. Cuidado. Está bien. No vengas, niña niña. Vengas, vengas... Respire, por favor. Respire. Respire, calmo, por favor. Tranquilo, que es eso, que es eso, respira. Llama a él con la ambulancia, por favor. Tranquilo, respira, respirando. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien, bien! Ya, 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 ya. Está entrando encima. ¿Qué pasó? ¡Uy! Amigo, casi se desmaya. ¡Uy! Casi se nos va. ¿Qué pasó? Todo bien. ¿Se puede incorporar? ¿Sí? Venga, venga, venga. ¡Venga, venga! ¡Uy, niña! Muchas gracias por ayudarme. Ahí le presento a Nicole, señor. Ella lo ayudó. Es lo que quiso hacer todo este tiempo. Muchas gracias, soy yo, Nicole. Perdón, perdón por haber sido tan imbécil con usted y ser tan grosero. Usted solamente intentó salvarme la vida todo ese día. ¿Qué? Por favor llamen a un médico que me siento peor. Ya viene el camino, ya viene el camino. Tranquilo. Muchas gracias. Por encima de cualquier cosa, cuida tu salud. Ni todo el dinero del mundo puede salvarte de muchas cosas y menos de algunas enfermedades. Sé más precavido a las señales que la vida te presenta para que te des cuenta de tu error. A veces nuestro carácter nos impide ver la realidad de nuestras situaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!